¿Te imaginas poder viajar en el tiempo hasta un verano de los antiguos? Sí, de los de hace 60 años, en los que familias enteras viajaban en un cochecito muy pequeño sin aire acondicionado durante horas, mientras escuchaban canciones alegres a las que llamaban ye ye. Todo esto lo descubrió Miranda, de 7 años, una tarde en la que su abuela Reme miraba fotos antiguas que guardaba en una caja de metal. Había visto esa caja muchas veces, pero lo que no sabía es que una de las fotos que había en ella las llevaría mágicamente hasta un lugar y un tiempo en el que su abuela también tenía 7 años. ¿Cómo podrían hacer ese viaje y después volver al presente? Acompaña a Miranda y a su abuela Reme en una pequeña aventura en la que os daréis cuenta de lo importante que es que los niños y las niñas cuiden también de los mayores. Eso sí, tendréis que aprender las palabras mágicas de Reme, seréis capaces de pronunciarlas. ¡Gracias! 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 Gracias.